Mi chicos, en esta figura, ¿cómo calculo alfa más beta? Profesor, ¿y cómo lo hago? La previa, fíjate, lo que tienes que recordar es que en todo triángulo, ya tú sabes, ya la suma de todos los ángulos debe ser 180 Por ejemplo, si esto vale 80 grados, entonces estos dos, estos dos que les voy a poner X y Y, tienen que aportar con 100 ¿Por qué profesora? Para que todo sume 180 Otro, mira, si yo tengo una ecuación de este tipo, acá también puedes hacer esto, mira, mitad X, mitad Y y mitad 20 Con estos dos conceptos vamos a resolver esto de acá Si él es 30 grados, ellos tienen que aportar con 150, o sea, 2 alfa más 2 beta tendría que ser 150 para que complete el 180 Les saco mitad todo, mitad, mitad y mitad Listo, la respuesta sería que alfa más beta vale 75 lados Si te gustó, dale like, comparte y sigue